Ante cientos de personas que se dieron cita en el Parque Central Francisco y Madero del municipio de Catemaco, se realizó el concurso de Catrinas Humanas, organizado de manera coordinada por el profesor de danza Jesús Herrera Santos, el DIF municipal que preside la psicóloga María Luisa Domínguez Bucio y el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz. El talento y la creatividad se hicieron presente por parte de jóvenes estudiantes de bachillerato. El presidente municipal Jorge Alberto González Azamar, junto con su esposa y presidenta del DIF, premiaron a las tres mejores Catrinas, con lo que se rescata una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro municipio, en una fecha tan importante como la del Día de Muertos. El jurado calificador integrado por personalidades representativas y conocedoras del tema, deliberaron a las Catrinas ganadoras, siendo la Catrina Garbancera la ganadora de este gran concurso, que sin duda resalta nuestras raíces. Las autoridades municipales hicieron una entrega de los reconocimientos, así como de premios en efectivo, y de igual manera realizaron la premiación del concurso de altares, en donde el COBAEP número 16 obtuvo el primer lugar. Además del desfile de Catrinas por el centro de la ciudad, los asistentes pudieron disfrutar de números culturales y artísticos, con lo que se demuestra que los jóvenes de Catemaco tienen mucho talento y que el ayuntamiento continúa trabajando de manera constante para rescatar las tradiciones y costumbres de los catemaqueños. Así de sencillo, Catemaco TV.